Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros líderes que el día de hoy nos acompañan en este jueves diamante. El día de hoy nuestra compañera, la ingeniera Magda Ruiz Martínez nos va a hablar sobre qué es la calidad y sobre qué es nuestro sistema de gestión integrado, el sistema que manejamos aquí en el sindicato, cuál es el impacto que tiene, cómo nosotros lo podemos percibir en el día a día y bueno sin más preámbulo les doy la más cordial bienvenida a nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, ya son las 17 y como las reglas son establecidas pues desde este momento ya no se va a permitir entrar a las personas. Muchísimas gracias por su presencia Magda, gracias por estar aquí presente para platicarnos del sistema de gestión integrado y de qué es calidad. Adelante. Buenos días compañeros y compañeras, es un placer estar con ustedes para tratar el tema de lo que es calidad. Nos vamos a enfocar a lo que es la calidad dentro del CENTA, de cómo nosotros lo este, cómo la percibimos, cómo la establecimos y este, y lo que es el sistema de gestión de la calidad. vamos a iniciar con la presentación y les quiero dar la más cordial bienvenida. Vamos a tratar conceptos muy básicos de lo que es calidad y es decir, cómo tenemos establecido nuestro sistema de gestión de calidad y los resultados que esperamos de ello. lo que vamos a ver son conceptos básicos, por qué un sistema de gestión de la calidad, por qué ISO, qué es un sistema de gestión de la calidad, el ciclo DEMI, por qué es la importancia de manejar el ciclo DEMI dentro de nuestro sistema, objetivos CENTA, y los siete principios de la gestión de la calidad, que es... que son componentes importantes para el desarrollo de un sistema de gestión. ¿Me puedo decir? ¿Cómo le va a decir? Este... Primero, antes que nada, vamos a dar un poco, una breve... una breve historia de lo que... de la iniciación de la calidad. muy... muy... nada más para ponernos en el contexto. Y... este... bueno, desde... pues tiempos a... desde... antes de la revolución industrial, pues ya se... ya se utilizaba la calidad, solo que no se le daba el... la importancia necesaria. antes... todos los fabricantes o las empresas estaban más enfocados a lo que era la productividad y a satisfacer la demanda, independientemente de... de cómo el producto o el servicio se diera al cliente. Eh... de... en lo que fue los cincuentas ya empezó la calidad a tener auge. en el periodo de 1950 a 1975, ahí ya se le dio más el enfoque a la calidad. Y... entonces, ya... todos los productos que se elaboraban, se... tenían que tener especificaciones técnicas, pero estas eran basadas ya sea en los proveedores o en el productor, de acuerdo a la productividad que tenía, la demanda y todo lo que tenía, todo el producto que tenía que estar... eh... desarrollando para poder hacer sus entregas. Se tomaba muy poco en cuenta al cliente. Las especificaciones técnicas eran... eran basadas pues en la experiencia de la organización, en lo que el proveedor le... le daba o le proveía a la organización como tal. y... ya en los mil... en 1970 fue cuando más... se adentró en la calidad total, basada en el mejoramiento de los procesos. Y aquí, ¿cuál fue la diferencia? Pues que... ya en este momento... no solamente, este... revisaba el producto final, sino que desde el inicio de nuestro proceso... hay que... se incluía eh... la calidad. Esto es, está revisando los procesos... eh... desde que se inicia el producto, desde que tengo la materia prima... la calidad de la materia prima y el desarrollo de cada uno de... de mis procesos... se va... se va evaluando... para yo poder obtener un producto final... el cual... ahora sí ya tomo en cuenta... las necesidades de mi cliente... y lo que me está pidiendo. Esa fue la diferencia. en la clase... Bueno... OK... ahora vamos a ver... algunas... este... Vamos a ver algunas definiciones de calidad de diferentes autores y aquí podemos ver algunas. Calidad significa hacerlo bien cuando nadie está mirando, o sea, es un ejemplo. Durán era la adecuación al uso. Feigenbaum la definió como la capacidad de cumplir con las necesidades y expectativas del cliente. Crosby como la conformidad con los requerimientos claramente establecidos. Esto tomando en cuenta lo que el cliente me pide, en base a eso voy a diseñar. Y Deming el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuada a las necesidades de mercado. Si se fijan, Deming todavía ya tomo en cuenta también lo que son todos los recursos con los cuales yo voy a desarrollar mi producto. Y tenemos aquí lo que es la calidad, la definición de calidad en base a la norma ISO 9001-2015, que es la norma bajo la cual nosotros establecimos nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces, pues nos tenemos que apegar a lo que ella nos pide. Nos dice que es el grado con el que un conjunto de características inherentes al servicio cumple con los requisitos. Y aquí hay dos palabras claves que son características y requisitos. Para que me lo pudieran entender un poquito mejor, tengo estos ejemplos. Aquí tenemos a dos personajes, un stripper y un bombero. Ellos, al momento de adquirir su uniforme de trabajo, tienen que tener ciertas características. Entonces, él es un cliente, necesita su uniforme y me lo va a pedir con determinadas características. Y esas características que él me está pidiendo son los requisitos. Entonces, él, como cliente, son requisitos. Y para mí, como empresa, son las características que yo debo de cumplir. Por eso les digo que son las dos palabras clave. Entonces, el stripper, ¿qué necesita? Necesita una vestimenta con la cual, a lo mejor la tela sí tiene que ser tela resistente. Pero lo que él requiere es que se la pueda quitar rápidamente. Entonces, la confección de esta, pues va a ser tal vez con velcro, que tenga velcro para que en el momento que él decida se pueda retirar la vestimenta, ya sea el pantalón, la camisa, lo que se tenga que retirar. Pero de manera rápida, porque su, por las actividades que él realiza dentro de su trabajo. Un bombero, sin embargo, como todos sabemos, pues arriesga su vida, arriesga su integridad. Entonces, su uniforme es diferente. Él va a pedir características diferentes para el uniforme de él. Entonces, al momento de él adquirirlo, ah, pues, ¿qué va a necesitar? Un uniforme que sea hasta de determinada tela. ¿Por qué? Porque esa tela tiene que ser, me tiene que cubrir de las llamas o tiene que cubrir de altas temperaturas, que no se debe de quemar, lógicamente. No debe de traspasar, no debe de traspasar para que no me afecte mi integridad física. Debe de ser tela repelente al agua. Tiene que tener, aunque es reflejante, es el uniforme. Por ejemplo, su pantalón, pues tiene que ser amplio. Tiene, a lo mejor aquí sí requiere de una costura doble, porque tiene que estar fuerte para que no se le rompa. Y no, no sufre ningún daño en el momento de estar haciendo su actividad. Su vacía debe estar reforzada y amplio. ¿Por qué? Pues porque sus movimientos van a ser bruscos y rápidos y que no sea un estorbo que realmente le ayude. Su casco y sus botas, pues deben de cumplir, de hecho, todo su uniforme como tal debe cumplir con ciertas especificaciones de la norma, de la norma que maneja este tipo de uniformes. Y esa es la diferencia. Entonces es muy sencillo. Cumplir con las características del producto o servicio que yo voy a dar de acuerdo a lo que requiere mi cliente. En nuestro caso, somos una organización que lo que damos es servicio. Y por eso les puse el ejemplo en un producto porque el servicio es intangible. Es intangible las características que nosotros le podemos dar al servicio. Entonces nos cuesta un poquito más de trabajo entenderlo. Pero con esto yo espero que les quede claro realmente qué es lo que buscamos. Al final de cuentas, la norma ISO 9001-2015. Uno de sus principales objetivos es la satisfacción del cliente. Es a donde nos lleva. Y bueno, ¿por qué certificarse en ISO 9001-2015? En primer lugar, pues porque es una norma internacional. Es una visión de nuestro secretario, el maestro José Martín Cano Martínez, que él tuvo desde hace muchos años. No tenemos pocos trabajando en esto. Sin embargo, estamos certificados desde el 2017 a la fecha. Y en este año logramos la recertificación, no solamente en la norma ISO 9001-2015, sino también en la norma ISO 14001-2015, que es de gestión ambiental. EISO 45001-2018 de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué es la ISO? Es una organización de estándares internacionales. Así de sencillo. O sea, todos los estándares que maneja esa norma son a nivel mundial. Y nosotros, ¿cómo la vamos a aplicar? Bueno, pues la vamos a aplicar de acuerdo a lo que nos esté solicitando. La norma en sí especifica la manera en que una organización va a operar a estándares de calidad de acuerdo a lo que está realizando, en la actividad que está realizando. Y ahí también puede mejorar sus tiempos de entrega y el servicio que se está ofreciendo. Así de esa manera, entonces, al nosotros decidir aplicar la norma internacional ISO 9001-2015, teníamos que crear un sistema de gestión de la calidad. Y entonces, pues nos preguntamos qué es un sistema de gestión. No es más que la forma en que nosotros trabajamos y todo lo que hacemos lo vamos adaptando para beneficio del cliente. Aquí, enfocándonos en los estándares de calidad que nos está marcando la norma ISO 9001-2015, esto con la finalidad de ofrecer un buen servicio. Y lo vamos a hacer a través de recursos humanos y materiales, documentos que pueden ser procedimientos, procesos y tener una estructura que es el organigrama, pero también nos habla de la estructura de las oficinas como tal también. Entonces, se tiene que incluir todo, o sea, debe de tener todos los recursos necesarios para que este pueda funcionar. Entonces, nosotros, ¿qué conseguimos con tener un sistema de gestión de la calidad como organización? Bueno, primero, pues que vas a tener objetivos claros. En CENSA tenemos cuatro objetivos. No sé si, bueno, no sé si los conozcan. Si alguien me pudiera mencionar un objetivo, un objetivo del CENSA. ¿Alguien que te acuerde? ¿Me lo pueden poner en el chat? ¿Pueden ver el chat? Ah, perdón. Está acertado el chat. Bueno, me los voy a mencionar entonces los objetivos del CENSA. Son cuatro objetivos. El primero de ellos es satisfacción del gremio. El siguiente es impactar. No es cierto. El siguiente es desarrollar una cultura laboral de alta competitividad. El tercero es impactar al mundo laboral a nivel nacional e internacional. Y el cuarto es crecimiento de la organización. Entonces, si se fijan, ya tenemos los objetivos. Y el sistema como tal, ¿a qué nos ayuda? Ah, pues ya estableciste tu sistema, tienes que poner responsabilidades. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué recursos cuenta? La metodología. Dentro de la metodología estamos hablando de los procesos y procedimientos que nosotros tenemos establecidos y los programas que vas a proponer. Y finalmente, los resultados que esperas. Este es, bueno, entonces para esto iniciamos con una planeación. Aquí les puedo poner el primer objetivo que les estoy comentando, que es satisfacción del gremio. Hacemos una planeación estratégica, lo cual nos lleva a un plan estratégico. Nosotros lo tenemos diseñado para 10 años. Y en este año, aquí están los proyectos que se tendrían que realizar para ir cumpliendo con la satisfacción del gremio. Tenemos objetivos estratégicos. Nada más les voy a hablar de este de manera rápida, que es asegurar estabilidad laboral. Y tenemos los proyectos. Fomentar el bienestar y reconocer al personal de la estructura sindical. Este, déjenme continuo con la presentación. Otra vez me ayudan a que se corta por favor. Gracias. Bueno, entonces una vez que nosotros hacemos una planeación, también la norma nos... Para dar cumplimiento a las normas, nosotros tenemos que utilizar el ciclo DEMIN. ¿Y el ciclo DEMIN a qué nos ayuda? Nos va a ayudar a que el ciclo DEMIN no es más que un sistema de mejora continua. Con este ciclo podemos nosotros estar monitoreando desde un proceso hasta un sistema como tal. ¿Y en qué consiste el ciclo DEMIN? Tenemos que planear. Esto es, tenemos que establecer objetivos, los procesos necesarios para nosotros poder desarrollar las actividades de acuerdo a lo que nos solicita el cliente y también establecer políticas. Una vez que nosotros tenemos nuestra planeación, como lo que les mostré ahorita en un momento, de ahí nos vamos a la ejecución. Tenemos que implementar los procesos, los proyectos, los programas para poder realmente cumplir y poder alcanzar esos objetivos que ya tenemos planteados. Hay que verificar, tenemos que realizar evaluaciones, auditorías, evaluaciones, para poder saber si realmente estamos alcanzando los objetivos que tenemos planteados y luego nos vamos a actuar. Y así lo vamos a ir realizando. Vamos a actuar con respecto a los resultados que obtuvimos. Si vamos bien, de acuerdo al objetivo que tenemos planteado, pues continuamos así. Si no, hay que tomar las acciones correctivas necesarias para poder alcanzar nuestro objetivo. Dentro del sistema de gestión de la calidad, una vez que lo establecimos nosotros en la organización, tenemos que cumplir con 10 cláusulas que nos solicita la norma ISO 9001-2015. Y si se fijan, aquí también entra el ciclo de DEMI, que también se conoce como PDCA por fin, por, en inglés, por las siglas en inglés. Y, igual, una vez que nosotros, primero tienes que conocerte como organización. Aquí tenemos el número 4 de las cláusulas 1 a la 3, son generalidades y definiciones. A partir de la 4, entonces ya tenemos que ir nosotros estableciendo lo que vamos a realizar. La 4, tenemos organización y su contexto. Tengo que saber yo quién soy, cuál es mi razón de ser, o sea, cuál es mi actividad principal como organización. Y, aparte, tengo que conocer mis partes interesadas, quiénes influyen en el desarrollo de mi organización. Nosotros definimos, y los requisitos del cliente también los debo de conocer, y debo de conocer a mis clientes dentro de lo que son las partes interesadas, entran clientes internos, cliente externo, y nosotros, como organización, definimos el cliente principal. El cliente principal, en nuestro caso, es el trabajador, ¿sí? Y los clientes internos somos cada uno de nosotros, en la interacción de los procesos, cada uno de los del comité ejecutivo seccional, cada uno de los líderes, todos los que estamos dentro del CENSA. Somos los clientes internos, y clientes externos, pues, son otras instituciones que, de alguna manera, van a contribuir al desarrollo de la organización. Pues, entre ellas tenemos el gobierno del Estado, ISAPEC, el Comité Ejecutivo Nacional. Y aquí, este... Si vemos aquí, tenemos en el centro la cláusula 5, que se refiere al liderazgo. El liderazgo dentro de lo que es la norma ISO 9001-2015, está enfocado a la alta dirección, así la norma que estamos hablando, en este caso, de la Secretaría General. Y, este... Aquí es muy importante el involucramiento del... de los altos mandos, en este caso, de la Secretaría General, de toda la... de toda la... y de todos los miembros de la organización. Desde quien hace el mantenimiento de la organización, al tener más alto rango, en este caso, el Secretario General. Entonces, ¿por qué ponen como el centro liderazgo? Porque, bueno, de ahí dependen los recursos que nosotros vamos a ocupar para poder desarrollar el sistema como tal. Recursos materiales, económicos, y también, este... el capital humano. Igual, si se fijan, iniciamos con una planificación. Entonces, entra dentro de lo que es la planeación. Y esa es la cláusula 6. Ahí, pues, tenemos nosotros que adecuar el sistema según nuestra actividad. Tenemos que hacer una planeación para poder cumplir con la norma. En la... En el ciclo de Mendelov, ya viendo el punto que es hacer, entra la cláusula 7 y la cláusula 8. La cláusula 7, que es el apoyo, estamos hablando de todo los... de todo el material que requieres, de todo el recurso que requieres, humano, económico y material. Y la operación es... Bueno, ya tienes integrados tus procesos, ya tienes tus procedimientos, ahora que realmente los echas a andar, los ejecutas, y vamos a ver los resultados. Y entramos a la cláusula 9, que es la evaluación del desempeño. Ahí entran las auditorías, es de las inspecciones y las evaluaciones. Para... Aquí estamos tomando en cuenta el punto verificado. Y el punto 10, que es la mejora, bueno, pues, una vez que nosotros analizamos, tenemos que ver en dónde vamos a mejorar. En qué punto tenemos que mejorar para... con la intención de realmente alcanzar la satisfacción del cliente y que los proyectos y servicios se estén dando como los tenemos planteados, de acuerdo a los objetivos. Continuando con lo que es la implementación del sistema, primero nosotros tenemos que saber quiénes somos como organización. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Quién me rodea? ¿Quién realmente? ¿Qué instituciones a mí me benefician, me van a apoyar? Por ejemplo, en el caso, ya les mencioné esta ICAPE, ahorita tenemos convenios con la Universidad de Guanajuato, con la Universidad Cana Andrés, con el Leonardo da Vinci, convencionales algunas, con la PAO. Entonces, ¿qué organizaciones a mí me van a beneficiar para desarrollar mi trabajo? Y tengo que definir mi razón de ser. Dentro de mi razón de ser está la misión, visión, valores y política del sistema de gestión. No los quise poner aquí, les voy a pedirte de favor, ustedes los van a, están en la página, creo que todos conocen la página del sindicato, y pues ahí pueden entrar y los van a leer. Todos debemos de conocer la misión, visión y los valores. ¿Por qué? Porque finalmente, esto nos va a ayudar a nuestra, a la conducción de nuestras actividades. Nuestras actividades tienen que estar encaminadas al logro de esos objetivos que ya les mencioné. Y, y no es importante para nosotros como organización o dentro del sistema, no es importante que te sepas la misión o la visión, que te la aprendas, sino que entiendas y comprendas cómo contribuyes con lo que tú haces, cómo contribuyes a que esa misión realmente se logre. ¿Sí? Este, igual, cómo contribuyes en esa visión. y los valores hay que vivirlos, los valores, este, en algún momento se definieron y, y en algún momento se, se dio la definición, o sea, todo, todos los integrantes de la organización influyeron para que esos valores se, se quedaran. Ahora los tenemos que vivir. Si se fijan, cada mes les estamos poniendo los valores, se los estamos publicando para que, de alguna manera, los estén considerando, y los tomen en cuenta en sus actividades. Este, ya últimamente también se les han puesto de qué manera, de lo que es, ya acá, CENSA, en las oficinas de CENSA, cómo vivimos estos valores. ¿Sí? Para que ustedes tengan, un, para que tengan un enfoque más claro, o tengan un concepto más claro de lo que estamos realizando y cómo realmente lo que yo hago tiene que ver con los valores que ya tenemos, con esa misión que tengo, este, con esa, con esa misión que tiene la organización como tal. Tenemos procesos, la organización debe definir qué procesos van a, a este, cuáles son los procesos que yo voy a implementar para obtener realmente mi servicio o mi producto que yo quiero. Y, bueno, aquí nada más vamos a recordar un poquito qué es un proceso, son actividades mutuamente relacionadas y estas van a interactuar que me van a transformar elementos de entrada, me los van a transformar en resultados. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber, vamos a tener, este, una materia prima, va a haber una transformación y va a haber una salida. y un proceso es el que quiero, quiero capacitar, ah, ok, la salida va a ser la capacitación, cuál va a ser tu entrada, qué necesitas saber, o sea, a lo mejor, tienes que hacer una detección de necesidades de capacitación para saber tú qué es lo que, qué vas a capacitar. ¿Sí? Y aquí les voy a mostrar lo que son los procesos claves del CENSA. Esto no quiere decir que son los únicos que existen en el CENSA. Estos procesos que ustedes ven aquí son los que se definió o los que se decidió que entraran al proceso de certificación al ISO en el año 2015. Todos en conjunto se les dio el nombre de proceso de gestión sindical. Y, bueno, pues aquí están los líderes de proceso de cada uno de ellos por si no los conocían y si quieren saber algo referente a cualquiera del, a cualquier parte del proceso pueden acercarse a ellos. Gestión documental nuestra compañera Ángelma Patricia, Secretaría de Asuntos Políticos, nuestro compañero Francisco Arturo Luna. Comunicación y difusión nuestro compañero Victor Manuel Hernández López. Capacitación y desarrollo el doctor David Alberto Covarrubias. Y también en el CENSA tenemos a nuestro compañero Edgar el bienestar físico integral a Javier Líder Pérez, Intercentral, el secretario del sistema Arturo Martínez. Ellos son los líderes de proceso. Hay que establecer un líder de proceso. Y por qué, ustedes se preguntarán, ¿y por qué solo esos procesos? No quiere decir que son los únicos que tenemos. Cada proceso tiene procedimientos y ya en conjunto se decidió que se fueron estos seis procesos los que se certificarán porque son los que impactan de un 90 a 95% la actividad sindical que desarrollamos, que desarrollan ustedes allá como líderes en las distintas unidades porque a pesar de que el sistema está establecido en lo que es el CENSA como tal, pues tiene que bajar a las unidades. Establecimos un mapa de proceso del sistema. Aquí, si se fijan, lo estoy poniendo como del sistema de gestión integrado. ¿Por qué? Pues porque ya estamos certificados en gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo y bueno, se tiene que incluir. Sin embargo, iniciamos con calidad que fue la base realmente para poder nosotros establecer los sistemas. Y este es un mapa de procesos para que de manera general ustedes tengan el concepto de cómo o entiendan de cómo es que está establecido el sistema y cómo está funcionando. Tenemos la responsabilidad de la dirección en este caso la Secretaría General que es nuestro secretario Martínez y pero este y tenemos a la Secretaría Técnica Técnica. De allí emanan Secretaría Técnica y Ananasa y que de allí emanan los diferentes programas, proyectos, actividades a realizar para finalmente obtener lo que como resultado la satisfacción del cliente. ¿Cómo se inicia la actividad? Iniciamos con requerimientos del cliente. Recuerden que, bueno, ya les mencioné anteriormente, nosotros tenemos que conocer qué es lo que el cliente quiere, qué necesita de nosotros. Anualmente hacemos una encuesta de satisfacción que se llama requerimientos del cliente en el cual ellos nos expresan qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, aparte de lo que de manera ya ordinaria el CENSA como sí ofrece. Digo, porque como todos sabemos, hay ciertos, hay ciertos, ¿cómo se llama? Los que le damos a los trabajadores. Hay ciertos beneficios, perdón, hay ciertos beneficios que ya tienen los trabajadores de acuerdo a nuestras condiciones generales de trabajo, sin embargo, pues, también tenemos que conocer qué es lo que ellos nos piden como organización. Algo extra que a lo mejor nosotros no pudiéramos ofrecerles o no les estuviéramos ofreciendo y que los tomáramos en cuenta. De ahí los requerimientos de los clientes. Y cómo nosotros iniciamos, cómo es que activamos algún proceso o la actividad de alguna coordinación o de alguna secretaría del comité ejecutivo seccional. recuerden que es a través de la petición que se hace, que hace el trabajador y a la cual ustedes como líderes sindicales están allá al pendiente y les dan la orientación para que llenen su solicitud de intervención sindical. Esa solicitud requerimos que sea la reciente. les vamos a pedir de favor que cuando ustedes orienten al trabajador digan de que baje la solicitud de intervención de la página. Ahí siempre está la que está vigente porque luego si nos pasa que nos traen solicitudes de intervención de otras que ya son obsoletas. entonces para el sistema sí es importante que se utilicen los formatos vigentes porque para eso se crearon esos formatos y pues aquí si el, a lo mejor si el trabajador no está no está tan tan metido en lo que son las redes sociales o no no sabe bien no maneja bien las redes sociales pues ustedes lo pueden orientar. Igual ustedes le pueden proporcionar la solicitud la pueden bajar de ahí. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar con esa solicitud? Y de acuerdo a la petición pues ya se estaría se estaría dando paso apertura a cualquiera de los procesos y pues el que sin duda va a iniciar va a ser el de gestión documental porque es a donde va a llegar esa petición seguramente donde se le va a dar un número de folio y se le va a dar seguimiento. Ya de ahí entonces empieza la interacción de los procesos que si va a ir a capacitación a lo mejor es por intercensas que es de asuntos jurídicos bienestar físico y bueno este ya se se determina se pasa al área correspondiente se realizan las cuestiones necesarias y se le da una solución a nuestros trabajadores que son los clientes principales en nuestro caso y aquí si se fijan pues nadie queda afuera porque abajo tenemos procesos de apoyo donde entra el comité ejecutivo seccional que son todas las carteras todas las secretarías del comité ejecutivo seccional entran el sistema como tal ya con sus auditorías acciones correctivas y la mejora continua que se debe de hacer y mantenimiento de la organización y vamos a ver un poquito de lo que es un procedimiento de manera muy rápida que solamente son los pasos que nosotros definimos cuando vamos a realizar alguna actividad cuando vamos a realizar algo cuando vamos a tener un producto final o vamos a realizar un servicio y esto nos va a facilitar la forma en que nosotros lo vamos a realizar y además si nosotros ya lo tenemos documentado seguramente que va a ser más fácil que este se vaya mejorando y pues va a tener mayor éxito entonces el procedimiento no es más que lo que ya vimos vamos a tener una entrada que es la materia prima una transformación que es el 1, 2, 3 o sea que los pasos que yo voy a hacer para obtener mi producto final en este caso que es una silla si se fijan la materia prima aquí tenemos la madera y la transformación son los pasos este el procedimiento me van a preguntar cuál es la diferencia de un proceso a un procedimiento el proceso es el que quiero como ya les dije quiero capacitar y el procedimiento es cómo lo voy a hacer ok ya tengo claro qué es lo que quiero ya sé cuál es mi objetivo ahora necesito cómo dentro de capacitación este hay tenemos dos procedimientos uno que es capacitación como tal y detección de necesidades de capacitación y se pueden ir creando los procedimientos necesarios para poder nosotros obtener nuestro producto final pero que realmente esté cumpliendo con la expectativa del cliente aquí por ejemplo viéndolo en este producto para que lo entiendan tengo materia prima mi materia prima es la madera yo mi producto final va a ser una silla de acuerdo al producto final que yo quiero va a ser mi procedimiento voy a ir describiendo los cuadros qué tengo que hacer con la madera cómo lo voy a hacer el tipo de silla que quiero qué va qué este qué más va a a cómo la voy a decorar ah pero fíjate que con la madera también puedo hacer una cama entonces mi procedimiento ya no va a ser el mismo y ahí es la diferencia ahí es donde entran esos procedimientos entran y son parte del proceso en general este aquí entonces yo tendría que hacer otro procedimiento para ahora quiero hacer una silla mi producto final quiero que sea perdón una cama ah bueno pues tienes que describir tu procedimiento esa es la diferencia entre un proceso y un procedimiento y continuando con la implementación pues los recursos estos ya se los he mencionado varias veces materiales económicos y el este el recurso humano la estructura organizacional que no es más que tener definido un organigrama y documentos una vez que tú estableces tu sistema de gestión tienes que tener manuales procesos procedimientos los manuales que manejamos en el CENSA tenemos el manual de calidad manual de la organización manual de comunicación manual de de seguridad y salud el manual de gestión ambiental manual para la gestión de los riesgos son las cabezas los que ah el manual de parque vehicular también todos esos manuales los tuvimos que crear para que fueran parte del sistema de gestión los procesos estos que les mencionamos son estos procesos claves que ya les mencioné anteriormente cada uno de ellos tiene procedimientos este algunos tienen dos tres otros tienen hasta cuatro o cinco procedimientos y también hay caseras que tienen sus procedimientos este realizados porque en algún momento los trabajamos tenemos de de recursos humanos tenemos también de la de del fondo de auxilio algunos y están allí solamente que si les tenemos que ir dando este el seguimiento aquí les puse un ejemplo de del proceso de sistema de secretaria de de atuntos jurídicos si se fijan debe de tener un propósito todo lo que ustedes ven aquí en este documento es porque la norma nos lo exige tenemos que cumplir con eso tenemos que tener un propósito o un objetivo claro y qué resultados esperas con qué inicia tu proceso y con qué termina además tienes que definir como ya lo vimos tienes que definir insumos o qué necesitas las características de este insumo y quién lo va a proveer así como quién va la responsabilidad de quién va a realizar cada cada cosa y si vemos aquí este es el proceso de secretaria de asuntos jurídicos inicia con la solicitud de intervención sindical como ya lo mencionamos con qué termina con el documento generado en base a la solicitud de intervención sindical en base a lo que le estén pidiendo aquí tenemos un procedimiento este procedimiento es del acta administrativa tiene un objetivo el alcance a quien aplica las leyes y el paso a paso lo que ya les había comentado este desde que desde el primer desde el inicio de que es la solicitud de intervención sindical y todo lo que el seguimiento que se le va dando hasta que se le da una respuesta aquí nada más puse la primera parte del procedimiento pero la norma nos pide que aparte de la descripción tenemos que tener indicadores que es la forma en que nosotros vamos a ir midiendo si esto realmente está cumpliendo y este y los cambios que se le van haciendo quien elabora quien revisa y la autorización y aquí nada más les puse el ejemplo del formato de intervención sindical les pedimos de favor que utilicen el vigente está en la página y regularmente van con el año nada más que como si te fijan la emisión es en septiembre del 2023 entonces pues cambia hasta el siguiente año y es lo que les pedimos que estén al pendiente pueden bajarlo de la página ahí está el vigente por favor por último vamos a ver lo que son los objetivos de manera rápida porque a mí queda poco tiempo porque si se fijaron pues desde que es más tenemos que tener objetivos de la organización como tal para poder nosotros construir nuestro sistema de gestión entonces yo como voy a como voy a saber si el objetivo que tengo está bien o que le falta o que le so bueno el ESMAR pues es el acróstico de la son las iniciales perdón de porque en inglés precisamente de de lo que nos está pidiendo el objetivo como tal todos los objetivos tienen que ser específicos que quiero tiene que ser lo más concreto posible tienen que ser medibles tienes que tener una meta y esto se debe de cuantificar cuánto alcanzable si lo puedo hacer o sea no me voy a no voy a a poner un objetivo en el cual va a ser un este va a ser en vez de realmente beneficiarme en vez de de que yo diga ah si te lo alcanzo en tanto tiempo voy a estar preocupado porque no lo voy a alcanzar y realista aquí yo tengo que ver los recursos con los que yo puedo y el tiempo hay que establecer un tiempo para cumplirlo entonces de ahí tengo que partir de ahí por ejemplo si yo digo voy a bajar de peso para estar en forma ese será un objetivo pues no porque nada más estoy diciendo estoy especificando que voy a bajar de peso pero no estoy diciendo cuánto ni en cuánto tiempo entonces ahí que vamos a hacer ah bueno entonces quiero bajar mi objetivo va a ser perder peso en cuánto tiempo perder peso en tres meses este y realizando ejercicio y llevando y acudiendo al nutriólogo para mi alimentación ah bueno entonces ahí está más claro en cuánto tiempo que quiero bajar de peso cuánto quiero bajar seis kilos o cinco kilos lo puedo hacer pues aquí depende si yo digo voy a bajar cinco kilos en tres días pues creo que no creo que sea posible ¿verdad? entonces ahí es donde yo voy a poner mi tiempo y eso es de acuerdo a mí a este a a mis actividades y de acuerdo a lo que puedo realizar los recursos con los que cuento ah pues este si puedo hacer ejercicio pero no puedo acudir a un nutriólogo entonces a lo mejor me va a costar un poquito más de de trabajo va a ser el tiempo va a ser un poquito más largo porque va a ser de acuerdo a lo que yo crea este que mi alimentación me está contribuyendo ¿sí? a que si yo ya tengo una dirección entonces ahí de ahí también lo importante de que de que si voy a trabajar un objetivo que sea con el equipo necesario y establezco un tiempo entonces el tiempo es el tiempo en el que yo voy a cumplir realmente y estos son los objetivos smart que es parte importante de lo que tenemos que ir desarrollando en el sistema nuestros objetivos tienen que ser así tienen que ser smart por último vamos a ver lo que son los principios del sistema de gestión de la calidad estos principios los tenemos que si yo como organización decidí decidí este certificarme en ISO 9001 2015 tengo que cumplir con estos principios el primero de ellos es un foco al cliente como ya les comenté la norma está enfocada a la satisfacción del cliente entonces yo tengo que conocer a mi cliente y tratar de cumplir sus expectativas y en lo posible superarlos y de esa manera seguramente voy a tener clientes leales el liderazgo el liderazgo es desde el desde la alta dirección que es nuestra secretaria general así como todo uno de nosotros que ya somos líderes de por sí de por sí en la unidad en la que ustedes se encuentran laburando seguramente tuvieron un proceso para ser elegidos y pues ¿por qué ha de ser? pues porque tienen algunas cualidades o si no es que todas las cualidades que un líder debe de tener y solamente hay que ejercerla el compromiso de las personas eso es importante o es esencial para que realmente la empresa pueda desarrollarse porque pues no estamos comprometidos si no nos interesa nuestro trabajo seguramente que no vamos a a lo mejor ni siquiera vamos a conocer los objetivos ni siquiera pues que tiene una misión pero pues no ellos dicen que hay una misión pero no me interesa o si nada más la tienen allí pegada y realmente no sé cómo yo puedo cumplir cómo puedo contribuir el enfoque a procesos siempre bueno ya está más que comprobado que una vez que tienes procesos establecidos los sigues los mides vas a obtener mejores resultados y bueno y además que puedes detectar en cualquier fase del proceso como ya se los dije al principio antes solamente se veía el producto final y decían por ejemplo tenías una coca y te decías ah pues sí me gusta la presentación el sabor y además que en aquellos tiempos que era de vidrio pues ahora ya no se acepta tanto la de vidrio ¿verdad? y entonces la coca que tuvo que hacer ir cambiando el enfoque ir cambiando sus procesos ya no nada más es coca normal ahora tenemos coca light coca acero ¿por qué? pues porque la población realmente está exigiendo otro tipo de otro tipo el producto con otro tipo de características entonces yo como organización tengo que ir sabiendo qué quiere el cliente para ir cumpliendo es igual en el servicio ¿qué me está pidiendo mi cliente? ¿quiere atención? ¿cómo la quiere? o ¿quiere orientación? ¿de quién me está pidiendo orientación? no sé a lo mejor un préstamo a lo mejor de un de becas pues yo tengo que estar preparado para explicarle y este la mejora pues esa siempre sin si nosotros no manejamos la mejora pues seguramente que no vamos a nos vamos a estancar no vamos a ir teniendo mejores productos o teniendo o a lo mejor nuestros clientes van a ser los mismos o hasta van a disminuir ¿por qué? pues porque nuestro servicio o nuestro producto realmente no ofrece la calidad no es de la calidad que ellos esperan mientras nosotros ofrezcamos servicio con la calidad que el cliente me espera seguramente que los vamos a tener este que nos van a seguir la toma de decisiones basada en la evidencia si tenemos ya procesos si tenemos proyectos programas en los cuales en los cuales tenemos un indicador en los cuales sabemos que es el resultado final que nosotros esperamos y los vamos a estar midiendo si realmente obtuvimos eso que nosotros estábamos esperando este resultado de no ser así entonces existen herramientas dentro de la calidad con las cuales nosotros podemos trabajar e ir mejorando esas las vamos a ver un poquito más adelante ahorita aquí nada más vimos lo que es el ciclo de mi que es el más común porque la mayoría de las empresas realmente lo aplican porque está más que comprobado que para mejorar estratégicamente pues con esto lo vamos a lograr y el último es la gestión de las relaciones es muy importante que la organización como tal tenga una comunicación tanto con los proveedores como con cada uno de los miembros de la organización y bueno aquí pues yo creo que no tenemos ninguna duda no tenemos ninguna duda porque bueno ustedes ven la buena relación que tenemos con el ISAPEC el secretario con el ISAPEC igual aquí es importante que ustedes líderes en las organizaciones tengan una buena relación con los directivos con lo que es el director con el de recursos humanos y sobre todo también porque no con la base trabajadora para poder realmente ir dando los resultados que esperamos y sobre todo dar solución a las peticiones a las peticiones que ellos nos solicitan por último nada más vamos a ver un pequeño video que es relativo al sistema de gestión de calidad como tal y este y que nos habla de los beneficios de este estos principios se fijan aquí después que es del sistema de gestión de calidad sin embargo aplica para los tres sistemas que tenemos ahorita nosotros certificados gestión ambiental y seguridad de salud en el trabajo así como el contexto de la organización aplica para las tres esto también aplica y pues ya nada más se hacen los cambios necesarios de acuerdo al sistema que estemos trabajando o implementando bueno ahorita tenemos enseguida el video beneficios de un sistema de gestión Héctor es el presidente de una empresa y se dio cuenta que pasó el tiempo de la balanza del crecimiento fácil y rápido que ahora los clientes son más exigentes menos leales y que todos los días nacen nuevos competidores aún Héctor conserva el deseo de que su organización sea sostenible y crezca se visualiza ingresando a nuevos mercados para lograrlo Héctor sabe muy bien que necesita de algo más que motivación y liderazgo necesita una herramienta que le ayude a organizar los procesos internos a prevenir riesgos a asegurar la calidad de sus productos a mejorar la comunicación tanto interna como externa y que le informe cuando las cosas no están bien un aliado de Héctor le dijo que la herramienta que soluciona todas estas necesidades es la norma ISO 9001 así que no esperó más y decidió implementar un sistema de gestión de calidad para ello fue necesaria la participación de todo el personal desde el equipo directivo hasta el repartidor de mercancía todos ellos se comprometieron con hacer las cosas bien desde la primera vez con evitar posibles riesgos y con esmerarse por satisfacer a los clientes así como a cada uno de los grupos de interés todo el personal sabía que participar en el proceso de calidad de manera proactiva les traería beneficios como liderar su propio trabajo aumentar su competencia profesional tener una comunicación clara y adecuada disponer de información precisa y veraz contar con herramientas para mejorar su trabajo y evitar pérdida de tiempo en reprocesos aunque el personal era consciente de las implicaciones que tenían dentro del sistema de gestión Héctor decidió reunirlos y recordarles que la calidad comienza con la actitud y el compromiso que tengan para ser parte del cambio y de la innovación continua les reiteró que el deseo de superación es la principal motivación para ser parte de la organización la alta dirección lideró la implementación del sistema de gestión involucrando a los proveedores se capacitó permanentemente al personal se trabajó bajo el ciclo de la calidad se establecieron sistemas de medición y control se establecieron rutinas de trabajo y se dio cumplimiento a los acuerdos pactados y luego de un par de meses de trabajo ardu la empresa logró la esperada certificación de su sistema de gestión Héctor los funcionarios y todos los grupos de interés celebraron con intensidad la obtención del certificado expresando que la meta se había alcanzado el aliado de Héctor al escucharlo les advirtió que la certificación no es la meta sino el camino para lograr las metas que se han trazado les dejó claro que la responsabilidad por mantenerlo debe ser mayor que la de implementarlo pues el trabajo duro hasta ahora iniciaba tanto Héctor como su equipo de trabajo comprendieron que los beneficios alcanzados se podrían perder si no percibían el sistema de calidad como una filosofía de trabajo como la herramienta para la mejora continua así que cada quien debía hacer lo necesario por mantener los desempeños alcanzados con el tiempo varias personas se vincularon a la empresa entre ellas José quien fue contratado como auxiliar administrativo antes de que José empezara a laborar Catalina le dio a conocer la política y los objetivos de la calidad los procesos de la empresa así como los protocolos relacionados con su labor e incluso la forma como debía manejar la información documentada esto ayudó a José a conocer la organización en su totalidad y comprender lo que debía hacer y lo que no debía hacer y adivinen qué preciso el día de la auditoría le preguntaron a José ¿cómo contribuye usted al logro de los objetivos? José contestó con claridad mostrándole al auditor los resultados alcanzados a través de su cuadro de indicadores de gestión José salió muy contento de la auditoría se sintió muy orgulloso de pertenecer a una empresa que trabaja con procesos de calidad hoy José se siente feliz en una organización que alcanza sus objetivos y que ingresa a nuevos mercados sabe que si la empresa crece él también crece beneficios de un sistema de gestión Héctor es el presidente de una empresa ok compañeros pues este es todo diferente a lo que es un sistema de gestión de calidad si tienen alguna pregunta a través del chat y en esta ocasión no va a haber ejercicio de no va a haber examen bueno solamente va a haber una contribución de parte de ustedes les voy a pedir de favor que se van a meter a la página del sindicato a leer lo que es misión misión valores y la política del sistema de gestión integrado que es la razón de ser del sindicato como tal las van a leer y como ya les comenté no es importante que se los aprendan es importante que sepas tú desde tu área de trabajo cómo estás contribuyendo para que se lleve a cabo esa misión para que realmente en algún momento logremos esa misión que tenemos impactar al mundo laboral nacional internacional este y los valores cómo los vive entonces ahí les vamos a poner de todas formas qué es lo que queremos pero se los adelanto de una vez en una me van a van a a redactar de qué manera contribuyes desde tu área de trabajo ustedes van a elegir el valor que ustedes quieren si ustedes quieran o van a elegir si quieren un punto de la política del sistema de gestión ya ustedes lo van a ver que la política está un poco extensa entonces a lo mejor no sé por ejemplo ahí tenemos dentro de la política que tenemos el principio ganar-ganar que lo utilizamos para el principio ganar-ganar con nuestros clientes proveedores ah bueno pues yo cuando negocio con mi director cómo utilizo este principio o realmente qué hago para este ganar-ganar para la organización y para el trabajador también el beneficio que esté dando ambos o en cualquier otro punto que ustedes quieran este trabajar este va a ser este va a ser el trabajo y que desarrollen un objetivo SMART referente a su trabajo con las especificaciones que les mandamos este listo esto sería todo de mi parte y pues